¿Cómo están? Yo soy Davian Nidoran, alumna de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y el día de hoy haré una exposición sobre la producción y difusión radial para la materia de producción. Última exposición del año y con la que vamos a cerrar esta materia de producción radial. En este caso vamos a hablar más que todo de la elaboración de un programa de radio. Ya he dicho en distintas exposiciones que un programa radial tiene sus etapas, que es la preproducción, producción y postproducción. Ahora vamos a centrarnos más en la creación, en la elaboración, para luego poder empezar a difundir nuestro programa radial. Lo primero que tenemos que hacer, creo que es lo principal, es definir al público. Es un error pensar que vamos a llegar a toda la audiencia cuando sabemos que el público está segmentado. Llegamos a dos tipos del público, el principal y el secundario. El público principal son las personas a quienes nos interesa que les llegue la información o los primeros que queremos que sean nuestros oyentes. Esto va vinculado a de qué trata el programa. Por ejemplo, si es un programa infantil, queremos que los primeros oyentes sean los niños. Ya el público secundario son las personas que por añadidura van a escuchar el programa. En este caso serían los padres quienes supervisan todo el material que nosotros estamos produciendo. Tenemos que saber que el público también empezamos a conocerlo. Lo que les gusta, lo que les interesa, las cosas que están en tendencia. Eso también depende del lugar, de las culturas, de las religiones, del país en que nos encontremos. Tenemos que conocer a nuestro público. Lo fundamental que se debe tener en cuenta al momento de crear un programa radial es definir los objetivos del programa. Tenemos que pensar siempre que nuestro programa tiene el poder o el impacto de cambiar el mundo. Por lo tanto, hay que fundamentar los objetivos, la misión, la visión de cada uno de nuestros programas. Por ejemplo, si seguimos por la misma línea de que es un programa infantil, tenemos que saber qué tipo de información o de educación le queremos brindar a los niños. Si es en temas de salud, de alimentación, de motivar a los niños a los deportes, a la recreación. Siempre tenemos que tener muy, muy en claro nuestros objetivos. Tenemos que saber que es un medio de comunicación y que tiene la potestad de incluso cambiar la forma de pensar. Por eso hay que ser muy conscientes al momento de definir nuestro objetivo. Existen características formales que son muy importantes. La primera es, tenemos que definir el horario, la frecuencia, la duración, la emisora, el nombre del programa, el género y los temas que se van a tocar. Por ejemplo, yo he dicho ya en distintas exposiciones, en videos, que una emisora puede ser un pequeño segmento de 5 minutos o un programa ya de media hora o una hora. Eso hay que establecerlo. Hay que establecer en qué frecuencia se va a trabajar, en qué emisora se va a transmitir nuestro programa. Tenemos que elegir una que permita el esparcimiento y permita cumplir los objetivos del programa. Estas son ya características formales que son muy importantes y que al momento de establecer el programa hay que tomar en cuenta con mucha conciencia. Radio es un medio de comunicación eminentemente participativo. Tiene una estrecha relación con el público y eso es algo que también tenemos que definir al momento de crear nuestro programa radial. Cómo vamos a relacionarnos con nuestro público, bien sea por opiniones, concursos, juegos, llamadas, mensajes. De cualquier manera tenemos que buscar tener una estrecha relación con nuestros oyentes. Eso siempre es algo que hay que tener aquí. Siempre tiene que ser una de las cosas por las que más nos preocupemos nuestra relación con los oyentes, porque eso nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a mejorar, nos va a ayudar a aumentar la audiencia. En cualquier medio de comunicación, sea prensa, sea televisión, redes sociales, la interactividad siempre va a ser un punto que es clave, que hay que tener en consideración. Por último, pero no menos importante, vienen los temas como la musicalización, los locutores, los logos, todo, todo tiene que gritar la identidad de nuestro programa. Después de que ya formamos y definimos nuestros objetivos, lo que queremos ser y hacer, cada uno de los pequeños detalles tienen que gritar la identidad de nuestro programa. La música se tiene que adaptar, los locutores tienen que adaptarse a eso, todo tiene que inspirar porque esa va a ser la esencia como tal de nuestro programa radial. La radio es un medio de comunicación sumamente importante, creo que lo he dicho en repetidas ocasiones. Tiene el poder de llegar a sitios que ningún otro medio de comunicación puede, es el único que siempre te va a acompañar, esté donde estés. Incluso un dato importante es que la radio es el único medio de comunicación que acompaña, pero no distrae a nuestros conductores. Por eso es el medio de comunicación idóneo para las personas que van en sus vehículos. Espero que esta exposición les haya gustado, espero verlos más adelante, seguirles brindando información sobre el poder de la radio y de todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias y hasta luego.